buenos días después se quejan holi holi dinamitas hermosas como están espero que súper bien dinamitas y dinamitos que después se me quejan les cuento que después de las largas vacaciones de agosto hoy es mi primer día de clases y me los llevo conmigo que me tienen ahí saturada un vídeo de las escuelas pues hoy es el día estoy fatal de la garganta siento que me voy a pasar todo el fucking invierno con catarro porque literal lo que hay es un airecito por la noche y miren ya como estoy me voy a tomar una vitamina C entonces les explico de qué va este vídeo ponerme las chancletas que mi mamá no me regañe por cierto dinamitas empecé el gym lo que hoy voy a ir por la tarde noche porque son ya las 11 y media de la mañana no que 11 y media son las 12 menos cuarto y no me va a dar tiempo porque la escuela es súper lejos y quiero hacer un montón de cosas antes como arreglarme los sueños por ejemplo que iba a hacer yo a tomarme una vitamina C y contarles de qué va el vídeo y buenos días brando miren estas vitamina C que ven aquí las trajes de cuba me las dio mi mamá mi mamá cuando yo fui a zarpar me preparó un pequeño botiquín en el que incluye vitamina C y las vitamina C de aquí bueno al menos las que las que son de polvito esa que se están en el agua a mí no me gustan entonces sigo recurriendo a las de mi madre entonces les cuento nada dinamitas que básicamente el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un blog de todo mi día porque me voy a preparar voy a bañar me voy a arreglarme las uñas me voy a maquillar puedes coger el outfit todo eso no sé si me va a dar tiempo hacerlo todo pero bueno lo voy a intentar sin más preámbulos dentro intro ¡Gracias! 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 Bueno yamitas estoy listísima miren qué guapa estrenó mi jean de Bershka y mis Súper gastado, esta blusa que hace rato no me la pongo Los accesorios me encantaron Por favor, todo plateado Make-up Ups Solo me falta preparar las mochilas Como niña de escuela Voy a ir con la mochila negra Creo para que vaya en combinación con el jean Y me voy Ahora, eso sí, me he dado cuenta ahora mismo De que no tengo dinero para coger el bus Como ustedes saben, mi abono de transporte no coge para esta zona Entonces pues le voy a pedir dinero A Isaías Es mi sugar de los bus Bueno, me dijo que en su billetera Hay 5 euros Vamos a ver si es verdad Dinerito en mano Y nos vamos Estaba pensando Que nunca les he mostrado Como es el metro por dentro Y la verdad es que me va un poco de pena grabar aquí Pero así que les voy a hacer como Unas tomitas para que vean como hay cositas para comer Y todo eso Bueno, son las 3 y media Y voy a almorzar algo Antes de irme Bueno, almorzarlo Esto parece un desayuno Este es un desayuno Sí, café, zumo Y pan con pollo Y Nandito No es que me vaya a comer a Nandito Qué cochino sonó eso Llegué a mi destino Estoy todavía en el metro Porque como tiene tantas paradas de metro aquí Pues es un poco largo la salida Sí me quedo un poco lejos de mi casa Estoy actualmente en Plaza Castilla Y me quedo un poco lejos Si salgo de mi casa son 2 metros Y si salgo de casa de Isaías Pues es un bus y 2 metros O sea, de mi casa son 30 minutos Y de casa de Isaías Una hora y algo Y sí, me quedo un poquito lejos Pero bueno, ahora les voy a enseñar más o menos Cómo se ve la plaza Un poquito, por arribita Porque estoy a 20 minutos de empezar la clase Y no quiero llegar tarde Porque les quiero grabar la escuela Así que eso Una cosa súper cool Es que cerca de la escuela Tenemos un silla montaditos Y siempre tomarse un café ahí Viene genial Yo casi siempre me compro ahí Un pomito de agua Porque bueno En la escuela me ponen agua Pero la idea es no tener que levantar Mi molestar y tal Así que voy a comprarme Mi pomito de agua Aquí está mi agua Se supone que yo tenía que salir Por esta puerta del metro Pero No soy yo si no me pierdo Estoy a 15 minutos de empezar la clase Pero voy a subir antes Para ver si les puedo hacer Algunas tomas de la escuela Miren la entrada de mi escuelita Bueno miren Este es el portal Y entonces está aquí Lo del grupo Aristeo Pero esta es la oficina Y aquí está Escuela de negocios Aristeo Planta 3 Puerta 2 No es ahí Es aquí No es aquí Ay mierda No sé Claro Está bajando Marqué el sótano Es el 3 Es el 3 Qué bonito Y esta es la puerta de mi escuela Y creo que está cerrada Bueno dinamitas Les voy a enseñar mi aula Mira le da pena Se va corriendo Les voy a enseñar mi aula Hay musiquita puesta de fondo Espero que el copyright no me salte Miren Que por cierto El clima está espectacular Pues esta es Mi aula Se ve así Aquí había una chica sentada Pero le dio penita Y se fue Y bueno pues Lo mejor de mi aula O de la escuela en general Es que le ponen esto Café Dulces Fruta El agua Puedo pedir algo más Que todo esto A la gente le da pena Coger Pero a mí no Lo siento A greater thirst A hunger Pain Immerse Just find whatever you got And try to be thankful first I wanna feel again I need a couple friends I never really understood Just how the story ends But I can feel as tense Don't know the consequence The volatility of life My only confidence Is this an argument Or just the start of it Either way I don't wanna be a part of it Can I just get some space I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces Fixing scars from there Y bueno dinamitas Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Pero se me voy a sentar Para hacer una pequeña charlita aquí En lo que despido Ya sé que es un video bastante corto Pero la verdad es que todavía no tengo Confianza en la escuela Como para hacer un video más explícito Presentarle a los profes y tal No obstante a eso Si ustedes quieren Y les apetece Conocer un poco más Sobre Aristeo Sobre la escuela en la que estudio La escuela con la que pude Venir a España Y tal Pues me lo dejan en los comentarios Y con gusto les hago un video específico Solo para eso Y puedo hablar incluso con Estela Que es la directora de la escuela Para que ella les dé alguna información Que a ustedes les interese y tal Ya yo estoy vestida de gym Me voy para el gimnasio Voy a hacer las cosas aquí Que tengo pendientes Voy a editar este video Y se los voy a subir Creo que mañana Pero bueno nada Eso que espero que el video les haya gustado Si fue así Dejen un like Y comenten ahí abajo Si quieren más videos como esto De vlogs diarios y tal Que los quiero muchísimo Que recuerden seguirme en mis redes sociales Que los amo Y nada Eso No existen imposibles No existen Si tienen un sueño Corren y consiganlo Les mando un super besi Y Chao Empañé La cámara No existen Step 1 Wake up Brother gonna rise With the sun Step 2 Get some good Some food in you Step 3 You grow hard About what you wanna be Step 4